Orando con la Palabra Señor Dios, te damos gracias infinitas por este día, por tu presencia santísima, gracias por acompañarnos cada día en la que tu Espíritu Santo nos anima, nos despierta la fe y la esperanza. Quiero referirme hoy al Salmo 33. Es un Salmo que nos invita a vivir en este día a profundidad el encuentro con Dios. Primero, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Esta es una frase no escrita románticamente. Esta es una frase escrita salida de la realidad misma. Porque las personas que escribieron los Salmos pasaron dificultades en el destiarro, en Babilonia, en la esclavitud. Vivieron momentos difíciles. Esa es la razón por la que dice bendigo a Dios en todo momento. Y ese es el camino que también nosotros debemos tener presente. Bendecir a Dios en todo momento. en cualquier circunstancia a una adversa que se presente en nuestra vida y que nosotros muchas veces no comprendemos, que se escapa de nuestras manos y que nos provoca decir malas palabras y decir cosas contra la vida, contra Dios. No lo hagas. Bendice. Porque el que bendice atrae las cosas buenas. El que bendice se pone de parte del equipo de Dios. El que maldice y reniega se aleja de Dios de manera inmediata. El que maldice invoca el mal y le va mal. El mal lleva a su obra a la imperfección. Después dice, proclamen conmigo la grandeza del Señor. Eso es. Proclamar la grandeza del Señor es alabarlo, hablar de Él, tenerlo presente en todas circunstancias. Contemplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Es si el afligido invoca al Señor. A ese nosotros estamos afligidos y es cuando creemos que Dios no lo escucha. Porque estoy afligido, porque estoy triste. Bueno, una cosa son tus sentimientos, tus emociones. Pueden ser negativas en ese momento en relación con la vida. Pero Dios está por encima de esas cosas. Por lo tanto, Él te escucha porque tú eres su Hijo. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Tengamos este Salmo presente en nuestra meditación. Amén. Orando con la palabra.